Aspectos que haya que revisar con más profundidad y obviamente pues vamos a pedirle a la auditoría que así lo haga. Y pues quizás hay cosas incluso rezagadas de la administración anterior que surjan en este proceso de entrega-recepción. Entonces, pues obviamente nosotros tenemos que recibir la administración, las cuentas lo más claras posibles y dar a conocer a la ciudadanía los resultados de esta entrega-recepción. Entonces, pues sí, necesitamos gobiernos honestos.